... Me llamo Miguel Vamos a ir a los pilla-pilla Pero cuando venga Ah, pues me he equivocado Oye, Miguel, perdona ¿Has visto si mi formulario lo he puesto? Es que a lo mejor me he equivocado. ¿Cuál es? ¿Cómo era tu...? El sin peto con peto. Pues creo que me he equivocado. El sin peto con peto. Vale, pues ahora. Pues no lo tengo. Me ha puesto chulo, ¿eh? ¿Eh? Bueno, porque improviso. El juego sí que era cansado, ¿eh? Bueno. Sí, sí. Cuando venga a pillarse, para salvarte el sin peto, y te vas en esta posición. Y para salvarte, un compañero tiene que coger un peto de los tres lugares en los que están y ponértelo. Bueno, cuando llega el tío, pues ya está, no te pillan mientras te lo está poniendo. Así que vamos, se ve que va a estar aquí. Cuando lo tienes, ¿qué haces con él? ¿Y darte? 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 ¡Bien! ¿Quieres decirlo? Gracias. Bueno, pues nada. ¿Pero seguir viajando? ¿El voto? Una boca, ¿verdad? ¿No tiene hecho? ¿Se tiene que ir a la mano? ¿Se tiene que ir a la mano? ¿Se tiene que ir a la mano? Sí, sí, sí. ¿Que lo hace? ¿Se tiene que ir a la mano? Sí, lo está conmigo. ¿Ya está? ¿Se tiene que ir a la mano? ¿Pero podemos hacer este lanzamiento? ¿Hay que tener orgullo de los votos? ¿No lo haces? ¡Estimos! ¡Estimos! ¡Eeeeh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Gay! ¡Gay! ¡Cuando puedas, bien! ¡Gay! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Veas la tensión! ¡Gracias! 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 ¡Vale, corta ya! ¡Bueno, el cubo! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Micita! ¡No puedes ser que te llamo! Míralo bien, Cristina, por favor, el póster. Tú míralo.